Música ¿Cómo es tu nombre? Pamela Pamela, ¿cuáles son tus expectativas para leer este libro de placer de la venganza? Bueno, es una gran expectativa porque justamente se habla de venganza y fue algo lo que yo experimenté ahí en mi niñez con mucho odio, mucho resentimiento y sé que a través de este libro uno va a encontrar justamente esa situación de cómo superar y poder vencer, así que es súper recomendable ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Ángel Señor Ángel, ¿cuáles son sus expectativas con respecto al libro de placer de la venganza? Mire, yo pienso que este libro va a ayudar a muchas personas a reflexionar particularmente, ¿no? A tomar conciencia que la venganza no es buena ¿Por qué digo esto? Porque yo era una persona vengativa era una persona que cargaba mucho odio, estuve detenido varias veces por esa razón y hice mucho mal en el pasado y yo creo que este libro podemos ayudar a muchas personas que han vivido con ese pensamiento de venganza, ¿no es cierto? Y yo creo que más que nada en el área espiritual Ahora que están acá en la fila esperando para recibirlo ¿Cuáles son las expectativas? ¿Qué es lo que esperan encontrar en este libro del Señor Obispo Macedo? Y sabemos que va a ser una gran bendición para nosotras para toda la gente que lo reciba porque es un tema muy fuerte la venganza donde hoy en día es lo que más se ve el ojo por ojo, digamos, ¿no? Así que va a ser muy bueno muy fuerte el libro y estamos ansiosas por recibirlo Sé que va a ser para nuestro crecimiento espiritual también nos va a servir un montón ¿Qué es lo que se ve hoy en día? Es el querer vengarse cuando alguien te hace algo malo pero que Dios dice todo lo contrario entonces nos va a ayudar un montón para eso